hola a todos cómo están ustedes acá les estoy presentando un calabacín estamos por cosechar de una plantita que está acá miren qué bonita está ahí entre los pastitos ya está grande ya creo que está como para cosecharla ahora la vamos a ver tengo una plantita acá ahora las hojitas las florcitas están cerradas porque hay mucho sol acá les muestro las plantitas esta es la plantita hay otra chiquita por acá si la ven por ahí hay otra chiquita está creciendo también y debe haber alguna otra porque es una plantita que es grande para todo para allá como ven y después tengo otra y otra planta también que después les voy a mostrar cuando tenga sus frutos por ahora les muestro esta que es la que está dando está dando frutos lástima que las flores están cerradas porque son muy bonitas también bueno para la próxima les voy a mostrar un fruto más de esta hermosa plantita por acá sí son varias varias plantas que tengo de calabacín